Oye, lo siento mucho. Solo estuve hablando y te provoqué más dolor de cabeza. Debí quedarme callado. Descuida. Solo estaba pensando. Y eso que él no es nada de ti. Lamento haber dicho todas esas cosas del hermano de tu amiga. Descuida. Lo conozco muy bien. Mira, solo he estado conduciendo derecho, pero tú dime la dirección. Ah, cierto. Tomaremos el retorno. Vivo en el vecindario de atrás. Sí, está bien. Ah. Oye, muchas gracias por haber hecho esto por mí. Déjame pedir un taxi para ti, porque te traje hasta aquí. Ah, no. No te preocupes. El autobús de aquí me lleva directo a casa. ¿Está bien? Y de verdad lamento haber hablado así. Trata de no conducir hasta que estés mejor. ¿Está bien? Nos vemos después. Yacin. Hablaré con mi amiga el asunto de su hermano y voy a averiguar qué es lo que pasa. Ah, no. Bueno, no pretendo causarte ningún problema o molestia con tu amiga. No fue mi intención. No debí hablar así. Está bien. No tienes que hacer nada después de lo que dije. Nos vemos. Tengo que averiguar eso. Llamar a Sinan. Sorpresa. ¿Qué haces aquí? ¿No tenías clase? Salí temprano y pasé a verte. ¿Qué? ¿No te da gusto verme? Claro que sí, Selina. Adelante. Bueno, no sé. Tal vez podrías estar esperando a alguien. ¿A quién te refieres? Tú dime a quién. Creo que no entiendo. Eres un hombre muy apuesto, Yagis. Es normal que vayas a ver a alguien especial. Eres soltero. ¿Qué sucede contigo? ¿Acaso viniste a averiguar con quién estaba? Voy a prepararte un café para que podamos hablar. Es de la preparatoria. ¿Qué pasa? Doble, hermano. Muchas gracias. Disfrútalo. Triste por ti, hermano. Creo que la última vez que tuviste novia fue en la universidad. Quizás sea porque pasé el 80% de mi tiempo en el extranjero. ¿No lo crees, Selin? Así es. Pero ya pasas más tiempo aquí. ¿O qué pasa? ¿Acaso ya no te gustan las mujeres turcas? Selin, no sé hacia dónde va esto, pero comienzo a aburrirme. No entiendo por qué este repentino interés en mi vida privada, pero déjame recordarte algo. Yo no soy Sinan y no me gusta este tipo de conversaciones. No me interesa si es mi hermana con quien hablo. Supongo que debo irme. No quisiera, pero tengo que trabajar. Entiendo. ¿Por qué no solo vas al grano? ¿Y eso? ¿Es de la preparatoria? Es de un amigo. Amigo, ¿eh? No sabía que tenías amigos de la preparatoria, hermano. Soy lo suficientemente adulto para explicarte. Está bien. Ya me iba. ¿Qué le pasa? No lo puedo creer. Literalmente, las dos se enredaron con mis hermanos. Vaya, lo sabía. Hay un demonio detrás de esa máscara. Pero no se quedará así. No voy a permitir que eso suceda. No voy a permitir que eso suceda. ¿Hola? Hola. Yacin, te tengo una propuesta. Hola. ¡Gracias! ¿Qué hay de mí? ¿Yo sí lo soy? Dímelo. Después de todas las cosas que has hecho por mí, después de llorar por nuestros padres juntos, después de aquella noche que dormimos juntos en aquel bote, dime si nada es valioso para ti. Después de todo lo que hemos hablado, soy valiosa. Porque tuve que probarte aquella noche que no soy una cualquiera, ¿verdad? Y ahora tengo que probarte que yo no golpeé a esa chica. ¿Por qué rompiste el cheque? ¿Quieres saber una cosa? No me importa lo que quieras averiguar de mí. No voy a escucharte. Yo iré a abrir. Buenas noches, papá. Pasa. Muchas gracias. Gracias. ¿Papá? Sabía que estarías aquí con tu hermano. Papá, sabes que hubiera ido a casa si me lo hubieras pedido. Voy a dejarlo solos. Y bien, te escucho. Cuéntame sobre ese asunto del abogado. Pusiste a nuestro abogado en contra de mi amigo de tantos años, Inan. ¿Por qué? Papá, yo... Si hiciste eso para hacerme enfadar, más te felicito. Porque lograste tu objetivo, pero será la última. Que uses a tu padre para hacer cosas a sus espaldas. Papá. Sinan no fue quien lo envió. Fue yo. Sé muy bien que lo sorprendí a los dos. Y lamento haberlos puesto en esta situación. Si quieren, puedo hablar con el señor Ekrem en privado. Y le diré que no tengo nada que ver en esto. Hijo, no entiendo por qué hiciste algo así. Tu hermano ni siquiera sabe de esto. ¿Por qué tienes que molestarnos así? No sé qué decirte. Fue coincidencia. Debí mencionártelo antes, pero las cosas pasaron muy deprisa y yo necesitaba usar mi propio juicio. ¿Tú entiendes? ¿Y? Continúa, hijo. ¿Eso es todo? Es todo, papá. Genial. Ya veo que hoy no piensas decirnos mucho de ese problema. Hiciste algo que yo jamás esperé. Les pido a los dos, como el padre que soy, que sean sinceros y aclaren este asunto. El abocado y Ekrem me están esperando para hablar. ¿Les quedó claro? Yajis. Mañana te estaré esperando en la compañía. Como tu padre y como el líder de la junta de directores, necesito una charla contigo. Por favor. Espero que no te echen de la casa por eso. Neil está mintiendo, papá. Y pronto te lo voy a demostrar. Hasta luego. Neil está mintiendo y tú se lo vas a comprobar a mi padre. No sé si es por eso que tú le estás ayudando. ¿Vas a probar que Neil miente solo para salvarte de la consecuencia? Tengo una pregunta más complicada. ¿Por qué contrataste a un abogado? ¿Has hablado mal de ella desde ayer? ¿Ahora le das un abogado y ni siquiera me avisas? ¿Qué cambio tan drástico, eh? Tú no eres así. ¿Qué fue lo que cambió? Mis ideas sobre la habitación y hotel ya no son las mismas. ¿Comprendes? Desde el inicio te lo he dicho. Que hay una discrepancia en la historia y que había algo que no tenía congruencia. Estoy seguro. La chica que vino a la habitación la otra noche y la chica que rompió el cheque es muy diferente. Una de ellas dijo una mentira. Piénsalo. Una chica que quiere cambiar su vida jamás se resistiría a un millón de liras. ¿No lo crees? Mira, te dije desde el principio... Todo en esa chica muestra que esa noche fue una mentira. Estoy a punto de pensar que fuiste tú quien me mintió. Pero tú eres mi hermano y te conozco, seré tus límites. Mi hermano es un alma libre, es todo un Don Juan, pero no es un hombre malo, así que creo que dijiste esa mentira y después te hiciste parecer engañado y el inocente de esta triste historia. Oye, todo eso fue controlado por su madre. Tener oportunidades para la fama y por un cheque de un millón de liras, la hija lo rompe en un segundo. A ella no le importan sus hijas, solo quiere tener dinero. Hermano... No entiendo cómo una madre puede hacer eso y su hija no lo sabe cómo una persona puede caer tan bajo. Mira, he estado pensando que ella sabía que su hija te quería ver. Y esa noche ella esperaba a Sinan y no a su hermano. Eso es lo único que he podido concluir. Ya basta. Escucha, esta charla comienza a incomodarme. Cerremos el tema. El tema ya está cerrado. Relájate. Me veré con unos amigos. Es imposible. Yo conozco a mi hermano. Lo conozco bien. Él no me miente jamás. No me haría algo así. De verdad quiso vender a su hija, pero en realidad los entiendo muy bien. Son profesionales. Creen que soy una presa fácil, lo sé. Piensan que soy un Don Juan. Esa noche fue la peor de toda tu vida. Perdiste a tu madre esa noche. Así que por favor no te culpes por lo que me pasó. No fue tu culpa. Pero tú eres mi hermano y me conozco. Salgo de tus límites. Mi hermano es un alma libre, es todo un Don Juan, pero no es un hombre malo. Así que creo que dijiste esa mentira y después te hiciste parecer engañado y el inocente de esta triste historia. Sí, está bien. Soy seductor. Pero también tengo mi honor, ¿no lo crees? Con una chica vendida por su madre. Soy un animal. ¿Qué hice? ¿Pero qué hiciste? Vas a salvar a esa... La salvarás de los problemas y la salvarás de ti mismo. ¡Vas a salvarla hasta de ti mismo! Ya veo que no perdiste el tiempo, hermano. Siempre te gustó esta oficina, ¿verdad? porque es la más cercana a la de mi padre. Para ser sincero, solo viene unos minutos. Hay una falla en el sistema, por eso estoy aquí. Siéntete cómodo. Ya sabes que esta oficina es tuya porque yo renuncié. Papá aún no acepta la renuncia que presentaste. Está bien. No quería que fuera así. Lo siento mucho. Pero no fui yo quien te puso en la apuesta, hermano. Está bien. Tú siéntate y disfruta tu lugar con tu esposa, hermano. No tenías que haber renunciado. No necesitas probar mi conciencia, hermano. No hay problema. Tranquilo. Adelante. Bienvenido, hijo. Gracias, papá. Te sorprendió que contratara de nuevo al equipo. La gente toma decisiones locas que parecen ilógicas y lo hacen sin importar la edad, hijo. Por enojo o por venganza, el mundo se vuelve injusto. Me alegra que nadie se haya equivocado, papá. En realidad, ni un solo miembro se equivocó así. Solo tú cometiste un error, hijo. Olvida ya esta renuncia porque no permitiré el abandono de tu puesto. Yo como tu padre y jefe rechazo esta renuncia, Yajis. Puedes volver a tu trabajo y con tu equipo. Acéptalo. Y ahora ve y ponte al corriente con el trabajo. Papá. No quiero volver a esta empresa. No lo entiendo. Esta es tu firma, hijo. ¿Qué harás si nunca vuelves? Estoy planeando algo desde hace tiempo, papá. Te lo diré en el momento adecuado. Hablas en serio. ¿Me estás diciendo que ya no vas a trabajar conmigo? No. Bien. Ya me voy, papá. Después hablaré contigo. Que tengas buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué te sucede? ¿Qué haces aquí? Papá, ya no estés triste. Mira, no fue tu culpa. Fue un accidente. No hiciste nada malo. Piensa bien las cosas. Digo, tú ni siquiera estabas conduciendo. Ella saltó frente al auto. ¿Qué puedes decirle al chofer? ¿Qué pudo haber hecho él? ¿Que no liberaron al chofer por su inocencia? Señor Hasim, si alguien ve su declaración, pensarán que no estaba conduciendo y que esa mujer no los vio. ¿Papá? ¿Estás bien? Estoy bien, sí. Hermano, papá sabe que estamos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Te da miedo entrar a la casa? Es fácil para ti decirlo. Él se acercó mucho a ti. A mí ni siquiera me mira. No hagas tanto drama. ¿Aquí no también eres su hijo? Mi tía llamó y dijo que papá nos necesita. Aquí estamos para él. Es todo. Anda. Yasemin tiene razón, Hasim. Hasta el conductor fue declarado inocente. ¿Alguna noticia de la mujer, papá? ¿Sabe si salió de cirugía? No, aún no me han avisado, hijo. Papá, ¿estás bien? Bienvenidos, hijos. Papá, hablamos con mi tía. Supimos del accidente. Queríamos desearte lo mejor. Gracias. Gracias. ¿Cómo está esa mujer? Todavía no tenemos noticias. Ay, por favor. No haremos de su condición una prioridad en nuestras vidas, ¿verdad? Estoy de acuerdo, Yasemin. Ya estás haciendo todo lo que puedes para que se recupere. ¿De qué otra forma podrías ayudarle? Esta mujer debe tener familia o al menos parientes que deben estar atendiendo sus necesidades. Disculpen, pero necesito descansar. Hermano, ¿cómo va la vida fuera de aquí? Creo que no planeas regresar a esta casa, ¿o sí? ¿Qué pasa? ¿Piensas mudarte pronto? No, gracias. Los hijos menores se quedan en la casa un poco más. ¿Y? Ya cuéntame, ¿ya comenzaron a asistir a las fiestas? ¿Por qué tienes a la novia más hermosa que hay, no es verdad? Ay, quizás no puedas ni traerla a la casa el día que quieras. ¿A quién le estoy hablando? Si todos sabemos que eres capaz de hacer cualquier locura. Mi querida hermana menor, todavía no tienes una vida propia, ¿verdad? Qué dulce eres conmigo. Yo me preguntaba por la seguridad y bienestar de mi otro hermano. Está muy callado. No vive en un espectáculo como tú. No sé cómo está contigo en la casa si él tiene alguien más en su vida. ¿Alguien siente que debe investigar nuestras vidas privadas o es solo mi impresión? Solo dime si sabes algo de mi hermano. ¿Si sé algo de qué? Sinan, habla en serio por un segundo. Mira, solo di si eres el que lanza a mi hermano a las llamas. Si es cierto que estás dándole problemas... Un minuto, espera. ¿Quién hace eso con él? ¿De qué hablas? No estás enterado. Selin, deja de hablar para ti y mírame. Contesta lo que te dije. Oye, no, no es nada. De cualquier forma no se puede hablar contigo. Como sea, lo resolveré sola. Chantajista. Ahora entiendo. Estoy sola en esto. Bien, escúchame, Yajis. Sé que no es el momento, pero quiero que hables con tu padre sobre este asunto importante. Creo que sería bueno que hablaran de tu renuncia. Ya lo hablamos y ya se terminó ese asunto. Lo superamos. Yajis seguía en la firma hoy. Tú fuiste allí hoy, ¿cierto? Hablaste con tu padre y no retiraste tu renuncia. ¿Eso hiciste, hijo? No tengas miedo, tía. Las conexiones de nuestros hermanos con la firma siguen en pie. No se separó totalmente. Y el tener esas conexiones le provocan un gran enfado porque su oficina ahora es de su hermano. Bueno, no entiendo. Si este problema es entre ustedes dos, chicos. No hay nada que comprender. No tengo ninguna relación con la firma ni con las personas que trabajan allá. Vamos, estoy listo. Ah. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yasemin. Yasemin. ¿Ya se fueron? Bien.